Vino a dar la playa entre mis rojas, el bar me ha contemplado la prazora, el barco a timoreado mi calcazar, escucha mi rumor la caracola. El calor se despoja de mi lana, la oveja me traspira en cada estío. Mi padre bebe de mi vino brusco y mi madre secuela de mi amigo. Un caballo y su escuela me caballan, un camino me pisa diariamente. Los zapatos del polvo me han hollado y el sol me considero cremente. La tierra ha preparado mi piel llana, el alado me surca embravecido. El trigo ha dispersado mis semillas y el pan con tiente claro me ha mordido. Un caballo y su escuela me caballan, un camino me pisa diariamente. Los zapatos del polvo me han hollado y el sol me considero inclemente. Que quema con sus rayos a la gente. Un caballo y su escuela me han hollado y el sol me considero inclemente. El frío se hinchaba junto con mis ángeles, la casa que me habita no te va, y sobre mi extensión duerme una alma. La alma me golpea en busca de alguien, me mantuve en sus sueños, no se vive en mi sol, ya no olvido querer mi despejo. La muda me confunde con su abrigo, el maestro comenta mi mal paso, un país me ha buscado sobre el mapa. Y no he encontrado nunca el menor trazo. Y esa herida me vendrá la amargura, y la muerte se duerme entre mis brazos. La vida me confunde con su abrigo, la muerte se duerme entre mis brazos. ¡Suscríbete al canal!